bueno 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 aquí estamos en mi canal de mi cocina gif con una receta más y con una receta de arroz con sepia y setas champiñones portobelo ojito lo que vamos a hacer que estamos triunfando con nuestras recetas de arroces porque todo esto pedazo de arroz que va a pasar por el horno comenzamos un saludo Aquí estamos, es que he tenido que parar rápido para hacer una foto, pero aquí estamos, fijaros que pinta tiene esto Aquí tengo un alioli, muy suave, al ajo, una mayonesa, que podéis utilizar lo que queráis Pero esto va muy bien con esto, y fijaros lo que voy a hacer yo ahora, me voy a poner aquí, nada Un poquito en un lado, ahí Para hacer la cata, que esto, madre mía como tiene que estar, mirad Arroz, arrono de sepia, en su tinta, con setas, champiñones, portobelo Con estos manjares, de Bea Cáceres, el pimentón de la vela de la nación de origen protegida Y aceite, ahobe, aceite de oliva virgen extra, de la gordo del soto de Jacoliva, es un espectáculo Esto está espectacular, y los que están detrás de la cámara se están riendo Porque, telita lo rico que está, espectacular